Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola, les damos una cordial bienvenida al podcast de Directorios Proyecto, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Fría Sandoval y me encuentro con mi compañero Willem, y hablaremos sobre el aumento de la inseguridad en el país. La percepción de inseguridad en México bajó a 64.4% en el tercer trimestre del 2022, desde un 67.4% registrado en junio, de acuerdo con la encuesta trimestral divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esto significa que 64.4% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro. Una reducción de tres puntos porcentuales frente al resultado de hace tres meses, indicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU. Durante el tercer trimestre del 2022, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas cerca de su casa fue de consumo de alcohol en las calles, el 61.2%, robos o asaltos, el 52.4% y vandalismo en viviendas o negocios, el 42.7%. En este periodo también se identificaron venta o consumo de drogas en 38.9%, disparos frecuentes con armas 36.6%, bandas violentas o pandillerismo 25.9%, tomas irregulares de luz en un 14.9% y robo o venta ilegal de gasolina o diésel, conocido como huachicol, a un 3.4%. Las ciudades y municipios con mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo con el 94.7%, Irapuato con el 91.3%, Naucalpan con el 90.8%, Zacatecas con el 90.7%, Ciudad Obregón con el 90.1% y Colima con el 86.6%. Por otro lado, las localidades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con el 14.5%, la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México con el 20.6%, Piedras Negras con el 23.8%, Tampico con el 25%, Los Mochis con el 25% y la Alcaldía Coajimalpa de la capital con el 25.1%. Los resultados de la encuesta reflejan la violencia en México, que registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el tema, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba de Proyexa, en Twitter como arroba Proyexa con doble A, Instagram como arroba directorios y un bajo Proyexa. Ahí encontrarán más información como esta. Como siempre es un placer informarles. Nos vemos la próxima. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.